Y seguimos cantando Ya tú sabes Siempre de la mano De América Producciones Estoy llorando otra vez No puedo olvidarme de su amor Y sans sufrir mi corazón Con mentiras y falsedad Oiganme amigas por favor Déjenme sola en mi dolor Pues no podrían comprender Lo que me hizo ese traidor Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada quedará De mí ya nada se sabrá Por ese canal Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada quedará De mí ya nada se sabrá Por ese canal Cuántas veces te perdoné Comprender Ya para qué Para qué Tú no cambies mentiros En el cielo Ricardo Vargas Cartagena Siempre te recordaré Estoy llorando otra vez Estoy llorando otra vez No puedo olvidarme de su amor Hizo sufrir mi corazón Con mentiras y falsedad Oiganme amigas por favor Déjenme sola en mi dolor Pues no podrían comprender Lo que me hizo ese traidor Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada quedará De mí ya nada se sabrá Por ese canal Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada quedará De mí ya nada se sabrá Por ese canal Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada quedará De mí ya nada se sabrá Por ese canal Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada quedará De mí ya nada se sabrá Por ese canal Para que lo bailes Con las consentidas Y los solitarios Y con radio gigante 91.3 La radio de los éxitos Así se goza Siempre te llevamos En nuestros corazones Miguel Ángel Campos Mi consentida del cielo ¡Gracias! ¡Suscríbete al victims Gracias.